Estamos en Barcelona, una de las ciudades más visitadas de Europa y en este vídeo van a ver por qué millones de turistas acuden aquí por año. Bienvenido amigos a una nueva aventura, soy Orlando y lo que hacemos es viajar por el mundo y recorrer y llevarles aventuras a su casa. Y como les dije en el comienzo, hoy no voy a estar solo, sino que me va a estar acompañando un amigo, Traian, amigo argentino, a ver si lo puedo explicar bien. Amigo argentino con descendencia alemana, pero que vive en Barcelona hace mucho tiempo y podemos decir, Traian, que es tu gran ciudad. Buenos días, muchas gracias por la introducción. Y sí, efectivamente es mi gran ciudad, es mi sitio para vivir. Y hoy estoy contento de que les pueda mostrar a todos esta maravillosa ciudad. Vamos a hacer un recorrido breve, muy intenso, de la parte más importante, el barrio gótico, lo que estaba antiguamente dentro de las murallas. Y estamos en una de las calles más importantes o más famosas que puede tener Barcelona. Efectivamente, yo diría que la calle más famosa de Barcelona, las famosas ramblas que llegan hasta el mar. Un kilómetro 400 más o menos de largo y van a lo largo de lo que era la antigua muralla. Esto originalmente fue un torrente donde se echaba todo tipo de basuras, aguas residuales y demás, que al cabo de los siglos se fue transformando en lo que es hoy. Detrás nuestro tenemos la fuente de Canaletas. Estas fuentes, había varias repartidas por la ciudad para que la gente pudiese saciar su sed. Esta es especialmente importante porque dice la leyenda que quien bebe de esta fuente siempre regresará a Barcelona. Eso espero que ocurra con Guadalupe. Así que vamos a probar, vamos a tomar un poquito. Y déjame a mí agregar, porque este lugar también es muy representativo para los simpatizantes del Barcelona Football Club, porque aquí se juntan a celebrar las victorias. Y eso es debido a que aquí por detrás hay un lugar en donde estaba anteriormente el periódico La Rambla. Y como ustedes pueden imaginar, años y años atrás no existía internet y no podíamos ver de manera tan fácil los resultados, sino que aquí afuera el periódico pegaba los resultados. Entonces la gente venía a ver cómo le había ido al Barcelona. Y cuando ganaba el Barcelona, bueno, se quedaban a celebrar por este lugar. Y desde ahí se tomó esa costumbre de try-an y acá viene la gente del Barcelona a festejar cada triunfo. Y especialmente el gran triunfo cuando ganan la Liga o la Champions, que esperemos sea muchas veces. Algo para destacar, a medida que íbamos caminando nos encontramos con estos locales de revistas. Y pueden ver que está escrito Barcelona y Gaudí en muchas revistas y en varios idiomas. La importancia de Gaudí para Barcelona y lo que tiene que ver el nombre de esta ciudad. Algo que quiero que destaquemos try-an tiene que ver con el tema de las Ramblas y explicar un poquito más la historia de este lugar. Como comenté antes, las Ramblas eran un antiguo torrente que corría a lo largo de una de las murallas, la muralla más exterior que tuvo Barcelona. Sobre lo que es mi izquierda o nuestra derecha, llegaba la ciudad de la muralla de Barcelona. De la otra lado, en el transcurso de los años se fueron ubicando distintos conventos. Eso hace que las Ramblas hoy tengan nombre de los conventos que había antes, como la Rambla de los Capuchinos, la Rambla de San José, la Rambla de Santa Mónica. Hay que destacar que hacia el otro lado de la Rambla, hacia mi derecha, a vuestra izquierda, está el barrio del Raval. El Raval procede de una palabra árabe, hoy la conocemos como Arrabal, como los exteriores, como un barrio que antes era deprimido. Barcelona hizo mucho por rescatar el barrio del Raval, hoy en día un barrio muy interesante, en el que hay distintos revitalizantes de la ciudad, como puede ser el Monumento de Arte Moderno, que esperamos poder mostraros en otro vídeo. Desviándonos un poquito de lo que tiene que ver con la Rambla, nos encontramos con este lugar. Esta es la plaza de la Vila de Madrid, y en esta plaza, haciendo excavaciones, se encontró un antiguo cementerio romano. En cualquier sitio del barrio gótico donde se hagan excavaciones, siempre se va a encontrar algún tipo de ruinas. Lo interesante aquí es que pasaba la calzada, que llevaba hacia otras ciudades romanas de la península ibérica, y en esta, que se encontraba en ese momento extra muros, estaban al lado de la calzada las tumbas que podéis ver a mi espalda. Ahora estamos delante del llamado Palacio de la Virreina. Este palacio pertenecía a la familia del Virrey Amat y Junien. El Virrey Amat fue capitán general de Chile y después Virrey en el Alto Perú. Fue un Virrey corrupto, que robó muchísimo, no solo a la gente local, sino también de la corona, o de lo que tenía que enviar a la corona. Con eso hizo su riqueza. Y se casó con una joven mucho, mucho menor que él. Es decir, él rondaría ya los 70 y la joven apenas tenía 20, de la familia Fibeliar. Paso adelante veremos el palacio de la familia Fibeliar. Cuando volvieron aquí, se instalaron en Cataluña, el Virrey o ex Virrey falleció apenas tres años más tarde, con lo cual la joven se quedó con este palacio y hasta entonces pasó a llamarse de la Virreina. Esta parte de la rambla popularmente se conoce como rambla de las flores. ¿Por qué? Hay innumerables puestos de flores y de plantas que ahora lamentablemente están cerrados, pero en días laborables están abiertos y sobre todo en la época cuando hay turistas tienen muchísimas ventas. ¿Por qué puestos de flores aquí? Más adelante está el mercado de la boquería. Dice la historia que los puestos del mercado para atraer clientela compraban en estos puestos de flores, flores para regalar a cada clienta una flor. Algo muy bonito, ¿no? ¿Has visto ese edificio tan raro que tengo a mi espalda? Dejaron como una especie de agujero, ¿no? Qué cosa extraña, una cosa que se imaginan los arquitectos. ¿Por qué será? Desvelado el misterio, por lo que esa forma del edificio para que se vea una de las torres de la iglesia Santa María del Pi. Sobre esa iglesia ya os voy a contar más luego. Por ahora, quedaos con la torre. Tenemos aquí el Gran Teatro del Liceo. Como toda gran ciudad, Barcelona necesitaba un teatro de la ópera. Este fue construido en 1847 con la aportación de industriales y familias adineradas de la ciudad. Está considerado hoy en día uno de los grandes teatros de ópera del mundo. Puede albergar unas 2.300 personas y obviamente aquí vienen a cantar los máximos exponentes de la ópera de todo el mundo. Los más conocidos, quizás en su época, hijos de la ciudad, Ponserrat Caballé y Josep Carreras. Debido al festivo, trayecto está cerrado, pero aquí tenemos que venir. El mercado de la boquería es seguramente el mercado más grande de España y el más importante de Barcelona. El mercado donde puedes conseguir absolutamente de todo. Ya verás cuando volvamos que las cosas más inimaginables las hay en este mercado y restaurantes de muy alto nivel vienen a comprar aquí. Está ubicado en el solar donde estaba el antiguo convento de San Josep. Por eso en realidad se llama Mercat de San Josep, pero todo el mundo lo conoce como la boquería. Te comprometo que vengamos a hacer un momento huarzando aquí. Por supuesto que sí y se come muy bien. Algo que me está llamando mucho la atención tiene que ver con los bares aquí en La Rambla. Yo el año pasado estuve recorriendo Barcelona. Te voy a dejar un video, por ejemplo, cuando estuvimos en La Sagrada Familia aquí para que ustedes lo puedan ver. Y ahora debido al COVID y que no hay tanto turismo veo cómo han modificado los precios. Anteriormente era muy caro sentarse aquí a tomar o comer algo y hoy los precios han bajado un poco. Y esto se debe a que no hay tanto turismo. Una ciudad con tanto turismo como Barcelona al no tenerlo hace que bajen los precios. Nuestro recorrido, Trayan, continúa en la Plaza Real. Así es, estamos en la que se llama la Plaza Real, antiguo solar perteneciente a un convento. En otros tantos que había por las Ramblas. En este caso, el convento de los Capuchinos. La plaza data de 1848. Están, lo que están rodeando la plaza son viviendas. En esta zona vive mucha gente bohemia. Hay escritores, pintores, gente que disfruta de la animación que suele tener esta plaza, en especial con las talas. Quiero destacarles que las farolas son diseño de Gaudí. Este lugar de aquí atrás, Trayan, tiene muchísima historia. Sí. Estamos en la calle Ferran y aquí tenemos la iglesia de San Jaume. Está construida, la original es del siglo XV, y está construida sobre los restos de una antigua sinagoga. Estábamos por adentrarnos en el llamado calle, en el barrio de los judíos. Aquí estaba la llamada sinagoga menor. Después de la expulsión de los judíos de España, construyeron esta iglesia encima. Todas estas calles en época normal están repleto de gente. Es casi imposible de caminar. Por eso también da mucha tristeza ver una Barcelona, como muchas ciudades del mundo ahora en esta pandemia. Aquí vamos a entrar en lo que se llama el calle. El calle es el barrio de los judíos. Se llama calle en Cataluña, a la zona donde vivía la comunidad judía. El origen de la palabra no está muy claro. Hay quienes dicen que viene de la palabra hebrea kahal, creyente, y hay quienes dicen que viene de la palabra kaljuk, calle pequeña. Pero bueno, lo cierto es que aquí en esta zona vivían los judíos antes de su expulsión de España. Dentro del barrio Kayl encontramos esta casa que está construida sobre los restos de la sinagoga mayor. Es parte de la historia que tiene este lugar aquí en Barcelona. Algo que quiero destacar es que, a pesar de que no es en la gran cantidad que había anteriormente, hay algunos grupos de turistas y guías explicando todo lo que tiene que ver este lugar, la historia en Barcelona. Un poquito de alegría me genera. Sé que necesitamos más. Necesitamos que se vuelva a reactivar el turismo, pero aunque sea un poquito en Barcelona, ya podemos más. Estamos en un lugar en donde las cosas parecen que están un poco destruidas, pero quiero creer, Traian, que esto tiene un porqué. Sí, y tanto que tiene un porqué. Te lo voy a explicar. Estamos en la placita de San Felipe Neri. Es, para mí, una de las plazas más bonitas del barrio gótico, a pesar de ser muy pequeña, pero es muy tranquila y muy recogida. Aquí, lo que hay detrás mío y que se ve así destruido es la iglesia de San Felipe Neri. Durante la guerra civil, en el año 38, la aviación fascista bombardeó la ciudad. Una de las bombas cayó aquí, en esta plaza, y dañando a la iglesia y los edificios de los alrededores, matando a 42 personas, principalmente niños que habían corrido a refugiarse en la iglesia. Dice la leyenda que, si escuchamos en silencio dentro de la iglesia, podemos oír el jorugorio y la algarabía de los niños jugando y gritando. El otro lado de la plaza tenemos el Museo del Calzado. Este museo está en una casa que resultó destruida en ese bombardeo, fue reconstruida y era la sede del gremio de los zapateros. Le venía diciendo a Traian que me está gustando muchísimo porque aprendo mucha historia. Y cuando viajo, para mí algo clave de poder recorrer el mundo y diferentes ciudades es aprender de su historia. Y aquí tenemos algo muy interesante también, Traian. Lo que tenemos detrás es el Palacio Fiballier. Antes, cuando estuvimos caminando por las Ramblas, os conté del así llamado Palacio de la Virreina. Entonces, aquella llamada Virreina, que se casó con el Virrey Amat, era de la familia Fiballier. Como veis, una de las familias muy antiguas, muy pudientes de Barcelona, dueñas de este palacete en el medio de la ciudad. Estamos en un sitio en donde habitualmente suele haber muchas mesas, muchas personas se llegan aquí a tomar algo, pero debido a la situación, está bastante vacía y eso nos ayuda también y nos posibilita a filmar un poco mejor. Así es, estamos en la Plaza del Pi, un sitio normalmente muy animados, con cantidad de visitantes y gente local que viene aquí a tomar el aperitivo, a pasear. Estamos junto a la entrada de la iglesia de Mara Dadao del Pi, Nuestra Señora del Pino. Llamada así por un motivo muy sencillo, está delante de un pino que veis aquí a mis espaldas. Cuenta la historia que un constructor de barcas quiso tirar abajo el árbol para construirse su barca. De pronto, se le apareció la Virgen. Eso le hizo recapacitar y en lugar de construir la barca, se impulsó la construcción de una iglesia en el sitio donde había aparecido esta Virgen. Obviamente, este pino no es el pino original porque estamos hablando de hace más de 500 años. La iglesia Santa María del Pi es una maravillosa iglesia con un rosetón magnífico que lamentablemente no podemos visitar hoy. Es día festivo y está cerrada. Valdrá la pena que vuelvas aquí volando para visitar la iglesia por dentro y mostremos lo que es el rosetón. Seguimos acumulando, así que vamos a tener que volver a hacer un recorrido. Hay que venir a visitarlo y quiero ver desde adentro cómo se ve la imagen con este rosetón. Vamos hacia aquí, hacia esta plaza que está al lado de la Plaza del Pi. Es la plaza de San Josep Oriol. Es un sitio también muy emblemático de Barcelona. Aquí suelen reunirse los fines de semana artistas, pintores, pintando cuadros directamente y vendiéndolos. Un sitio muy interesante para venir a comprar obras originales muy bien de precio. Lamentablemente, por la COVID actualmente no hay nada. Esperemos que pronto vuelva a esa normalidad, vuelvan los artistas que dan tanto color a estas calles. Lamentablemente, por la COVID actualmente no hay nada. Hemos parte de la antigua muralla romana. Obviamente, sobre estas murallas se edificaron, hay construcciones bastante más nuevas. Pero sin embargo, todavía podemos ver los restos antiguos de la muralla. Acá estamos ya saliendo de la parte más antigua, de la zona del Calle, del barrio judío. Seguimos el barrio gótico, pero ahora nos aproximamos hacia una zona mucho más monumental, que muchos de vosotros reconoceréis inmediatamente. Entonces, espera, espera, Traian. Si te parece, vamos a darle un cierre al video aquí, porque lo vamos a hacer en dos partes. Porque me ha pasado en el de Valencia, que si no han visto el video de Valencia, se los voy a dejar aquí, para que vean lo que es recorrer otra gran, bonita ciudad que tiene España. Y me había quedado como muy extenso. Entonces, prefiero que lo dividamos en dos. Terminamos aquí. En el próximo video del canal van a tener la segunda parte, y seguiremos recorriendo Barcelona, si te parece. Me parece magnífico. Espero que hayan disfrutado de esta parte de Barcelona. Y espero que veáis pronto una segunda parte mucho más buena esta. Y si a ustedes les ha pasado lo mismo que Traian, les pido que me dejen su like en este video. Si no están suscritos al canal, aprovechen para hacerlo. Aprieten en suscribir la campanita para empezar a recibir todas las notificaciones. Y nos vemos en lo que será la segunda parte de una bonita ciudad como es Barcelona. Mientras tanto, como siempre, me despido diciéndoles a ustedes que sean felices. ¡Suscríbete!